¿Qué tal están ustedes? Muy buenas tardes a todos los amigos de Tribuna Picante. Mi nombre es Marisabel Clarita de la Cruz Funes. Y hoy voy a hablarles sobre lo que fue la presentación de Alianza Lima en su noche blanquiazul en el Estadio Nacional, frente al Once Caldas de Colombia. Recordemos que Alianza Lima ganó por dos goles a cero. Los dos goles fueron de Hernán Barcos, un Alianza Lima que el día lunes se encontró con su hinchada, con su gente, un Alianza Lima que busca revertir los malos momentos que pasó en la temporada pasada, luego de escaparse del título del torneo nacional.